Estoy a un rayo de tu tablero, pocos saben como yo te quiero Tú me enseñaste de amor sincero, te vi brillando y no soy tu joyero Es que con tu culo yo no exagero, habla del único que tomo serio Hoy vivimos a bordo de nuestro misterio, hagamos la paz pero el amor primero Hoy hay arrocheo y chela y ferrero, Josebo llevo equipaje ligero Contigo me basta pa' sentirme pleno, y pa' que huyamos donde no hayan miedo Este partido lo perdí de cero, porque estoy fechado no necesito arquero Solo pa' que entiendan que sin ti me muero, mucho lo pego muy poco sabemos Pocos sabemos que locos lo hacemos los dos No sé cómo podemos hacer que pare yo de dejártelo Pasan los días Camerón, piquete italiano a Perol Si quieres huy traje bon, yo le prendo estrellas en el calentón Recorro el mundo en un world train, voy bailando tan no blame Ya pasamos la cold age y ahora me siento como un foreign Porque voy a tu cama y no pienso volver Allí sobre espacio es un double lane, legendario como age La mami a los flasos, mis propios cabras rayando las bellas Y en solo tres no sé por qué les creí, pero en vez son de macho Fui como su ché, bajó pa' mi gallo y no es para piche Toda hora mi ley les prostigia en el rank, me entra más borriche, casico de bacho Estoy a borrilla de tu tablero, pocos saben como yo te quiero Tú me enseñaste amor sincero, te vi brillando y no soy tu joyero Es que con tu culo yo no exagero, Ale es el único que tomo en serio Vivimos a bordo de nuestro misterio, hagamos la paz pero el amor primero Olla de Roche, Bichela y Ferrero, consejo llego equipaje ligero Contigo me basta pa' sentirme pleno, y pa' que huyamos donde no hayan miedo Este partido lo perdí de cero, porque estoy fechao no necesito arquero Solo pa' que entiendas que sin ti me muero Mucho hablan pero muy poco sabemos Young Promise baby Se arrocé a los controles Cada vez más cerca de la cima Young Promise Butaco 88 Gio Sin control Ya tú sabes Young Promise